Se Me Fue La Montura 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 Llegó a los salarios latinos, Juanita la cubana, Juanita la cubana, Juanita la cubana, para el mayor del Tepito, el seboca en luz, el seboca en luz, el seboca en luz de las trancas, el perú de mi corazón, Juanita la cubana. Anda, súbelo Ya llegó mi chamaco, Chirigüí, le cascamos algo Para el ciboleón y la chaca La zorra, Choyillo, Chutapegi, Borrega, Ceranderi Allá en San Panchito Se me fue a la bala Se me fue Yo la quería mucho y mira Se me fue Y va a girar Se me fue Y mi varita linda mira Se me fue Se me fue la montura para el Titino Ese hermano Titino Ya llegó Ya llegó el Titino y el Chiquis El hermano Chiquis y el Titino Y cascamos algo y escuchar Esta noche para el Gustavo y Areli Toma la banda simbolera de corazón Si tú pensas bien colocó La fría línea Como el cuente me fue Cualquiera le ríe La cosa es Cachudo Se me fue Tengo a girar linda mira Se me fue Para la bala Se me fue Ya llegó el famoso grillote Se me fue Y contuna Ya volvié compadre Ya 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 llegó el conejo y el Gustavo La triple A Los reyes a gozar Soy cipollero de corazón Que bonito aquí esta linda Para los redes de la papaya Es de Chiliguitis Son los campos anzas Hasta Maranzi y el Kevin Allá San Francisco de la Raza Son los comandantes Se me fue Se me fue Se me fue Para el mercado de Kevin Isla Joaquita la Bella Se me fue Se me fue La gente de sonido que es chido Donde el ritmo latino Ritmo latino Se me fue Cuando salió de mi casa Sin escucharme Que lo que al viento no te quita Lo inteligente Contención México Vivo te apoya Que bonito respirar Yo la quería mucho Y mira Se me fue Se me fue La llego mi niña La Chiliguita Ya te vi Chiliguita Es el Pepe Para mi money La gente de las Reynosas Hasta Pozoco Vivo A la gana Se me fue Se me fue Mi voz De una linda Mira Para el Paco Y en la Higa Llegó Paquito Del Nopal De Paquito Si te bañaste Se me fue Mi divarita linda Mira Se me fue Año para mi compadre El Boloro De Jardines Jardines de Morelos Se me fue Llegó El famoso Johnny de Tepito Se me fue Escucharme Cuando salió De mi casa Se me fue Escucharme Aquí deseamos Paquito Paquito Zona Norte Cuando se me fue Con la dulce Con mucho amor Ese Robert Sinonero Se me fue Contuna Es el chivo Sonido sin nombre Se me fue Con la vida Se me fue 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 La montuna Que bueno De las temas Sabrosos Marica Leitando Motores Señoras y señores Bienvenidos Nos trasladamos A la tierra Colombiana Donde se va A ir el pescado En el mes de septiembre Y no tiene Pauna chela Cha Pero se va A ir a Colombia Amiga Ahí Échale Juanito Vendepito Venga Venga Vamos Si estuvieras En el peñón Bananolsi Y su juanito Salcedo Cujernero Y guarachero Au Venga La gumbia Vaya Para allí El ángel El abuelo Es el chicharrón Módulo 6 Alborada 2 Oye Oye La que le gusta El panchito Oye Esa guitarrita Dolido Faraón Los hermanos Rudo Producción Es Producción Que que Venga La clubia Con paquitos Al norte A le falta Poco Su canal El titino A 26 Martín Carrera Así Mamacita Ají Sonido Siboney Oye Que rico Chacual Que rico Tampoco Ese Llavero Llavero Allá Deja la leo bien Venga mi copia Papá Allá Para todos los canales De mi canal El chiqui El diván De la guerrero Asaba A las chiquitas De crucero El norte Y mi compadre Comandante Aguirre Para el doble Banda De la presa Nacional Demensivo Dengue Ese Cristian Anel Mi compadre Conejo Estos Chamanos Sibonera Roberto Torres Ya sacan Los Torres Vaya Para el Kevin Yancy Todos los De la Leal La raza Todos los De la Leal La raza Sonido Sibonera La maquina Destructora Ahí está Padranel El famoso Donovan El caballo Sibonera Prensa Nacional Dale En su canal Que Goyan A los Acompañan Producciones Bicris Para José Nugo Todos los De la Cueva De Rojo Sabro Para Pejado Gustavo En Chere Bigus El amigo Taquito De La Para Ahí Esto suena Para Lucas San Matené Juan Diego Baila Con la Cuera Sonido En Mientras Se Informa De Un San Sexual Con Nación México Vivo Te Ambo Ya Échale Venga La Cumbiaba Venga 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 Tamo Venga Tamo Asi Mabasito Para El Verde Las Drangas Chiricuiles Y Bum Y Una Zona Norte Soy Sifonero De Corazón Cos Al Al Arroyo El Metro El Perri El Malo Barrio De La Perse Dj Magique Eso Que Dice Solido Faraón Solido Faraón Vení con La Corneón Allí está para mi amiga la Panderita en Ciudad de San Panderita en Ciudad de San Para Sorredo en La Calaca Para los coreanos de Minas Es el chulo de Salido Guinis Para mi Juliet La señorita Nacelli Ay, ay, ay Ese morro Ahora sí quita la señorita Echale Ajá Juan Rosa, Leti, Osiris Toda la banda de la Moreno Cepito Ajá Para Paco y Anahí Samuel Pitufo, May Héctor y Julio Barrio del Nopal Soy Ciponero de Corazón El último tema de este ser musical que viene Don Pedro Para todos los catrines, el gig, el baile de Tepito Saludos para el piña y la gente del lago Sinagüen Cuarito de Tepito, el discos Benji Y la motoneta que recorre todos los rincones solideros Señoras y señores Dímelo ¡Au! 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 ¡Llegó mi ritmo! ¡Ándale, papá! ¡Ándale! Llegó Para ponerte a gozar Mi ritmo llegó ¿Para qué? Quiero verte guarachar Para el paquito de la zona norte Mi salsa no quiero verte vacilar ¿A quién nos baila, Paquito? Un grito sabroso con este sonido espectacular Hacia suiz Mi salsa no escribí Para peco y dulce Salseros en coraza Salseros en tu cuerpo Para que lo goces así ¿Qué cosa? Cuando salto mi salsa No quiero verte guarachar Pero que suene mi salsa Que suena que aquí te trae la más Para Paquito, el más simonero Más de una década con el Mayín 19 a Betty Sonido Caleña Sonido Bucanero Mi ritmo llegó La cueva del ronzo y el ronzo pacerero Es que cuando canto mi salsa Yo quiero verte vacilar Mi ritmo llegó Mi ritmo llegó ¿Para qué? Para ponerte a gozar Y quiero que muevas Que tú no eres una locura Para el ronzo de la zona norte La bala de los tonis Mi ritmo llegó ¿Para qué? Para ponerte a gozar ¡Ándale, Julián! En Miami y en Panamá La gente sonido de la zona norte ¿Por qué? Que me lo mandes con procesador ¡Mira tú! El Cibole El Cibole El Cibole El Cibole El Cibole El Melón del Rosario ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira tú! El Cibole El Cibole El Cibole Maré En Maré El Cibole Mira Luz El Cibole Mi ritmo llegó Mi ritmo llegó Bar 애 ¿Para qué? Thいimos entran las cargos Sabroso A esos sonidos farolos hermanos Rugo Para Alce y su niña Liliana Toda la vida mayor y dar ese corazón Sipone Allá para el famoso llavero Para mi compadre chile se no canta ¿Qué qué? A esos que traigo el calzón A esos que traigo la calzón A esos que traigo la calzón Que traigo esta vela Hay que la escribir pa' que tu voz se corta Que lo que traigo esta vela Y solo que nos traigo la calzón Que lo que traigo aquí Que traigo la calzón Para los oídos oncaleños Y sonido carico Para poder saludar ¡Solido burganeros! Quiero que muevas la cintura, a mi orquesta más Para mí no llego, para poderte gozar Porque en Miami y en Panamá Allá para el Chaco, el Chaco, el Chaco, los jóvenes Allá en Zarrafa Allá para mí no llego, no importa si no llegue en coche A lo mejor me pide, espera mi, perdóname allí El Chico de la Noche, Cabello Sibonero Arteza Nacional Sonido Siboney También me quedo en Bogotá Allá para el Danza y su niña Liliana Para mi compadre Panchillo El Chacito de la Ramos y ya Soy Cibonero de corazón Familia Rosa, familia Walter Rama Allá para el Cacho, Luis César, el Enano Floreño Saco, Sa, Sa, Sa El Ámina de la Banditlán Ya está padre el Conejo Y apenas empezamos, no chingues Para el Conejo y mi compadre Gustavo Gustavo y mi compadre Conejo Floreño Saco, Sa, Sa La Máquina de corazón Oye que sabor Porque mi ritmo llegó Y lo que traigo es cantar ¡Echale! ¡Echale! ¡Drombea! Mi compadre Naitata La Máquina de Santa Polonia Para el Chiquis y el Peñón y el Curuco Sandy Dulce Sandy Dulce La Bodega del Chayo Este es Simbo Pum Echale! El ritmo llegó Nacho de salsa Pura salsa Llegó el Gemelo del Sabor Y el Peñón y el Camel Sonido del Twinis Diré el Chilo Mix San Y el Camel Juanito y Nancy desde Pito Sí, señor Este es Simbo Panchera Salsa buena Pa' que goce usted Yo te traigo escandela Sí, sí, sí No importa donde esté Esta noche para mi compadre Miguel Solero, latino Porque mi ritmo llegó Para ponerte gozar Porque mi ritmo llegó Para ponerte Ay, Julián Para el bandido, el chiquis Santo Domingo Un saludo Señorita Laura Caray Vamos a empezar con el sombrero de Yarey Dedicado para mi compadre Video filmaciones Eni Juanito Sopranita Para Cavi Y su show ¿Cómo dice? Juanito ¿Quién ha visto por ahí? ¿Quién ha visto por ahí? Ah, ah Mi sombrero de Yarey Esta noche para el Rorro ¿Quién ha visto por ahí? Ya llegó Ya llegó un sombrero El 6-8 El mes pasado en baile Para Paquito Se regresó a la Norte Su canal de cuñado De mi sombrero al aire Este titino ¿Cómo dice? ¿Quién ha visto por ahí? ¡Oh, yeah! Mi sombrero de Yarey Para el famoso parcerito ¿Quién ha visto por ahí? ¿Quién ha visto por ahí? Se saca el sol para mi compadre Gaitán, pero a encontrarme para Salsabrosita, mi compadre Gaitán, mi compadre Gaitán, mi sombrero de Gaitán Mi sombrero de Gaitán, mi sombrero de Gaitán, mi sombrero de Gaitán Chucho el compadre Nalo, puro pinche Tony Puro Tony, puro Tony Esta noche va mi compadre Díavero, Roberto Torres, saca el Torres Mi compadre César de Tepito Los mapas solidarne en área Para mi chavaco el chucharo El famoso ticino Discomodil Aguirre El original Ricardo Escorpión Mi sombrero Mi sombrero Que no lo agarrao Esta noche pa' Alejandra Si dan esa Para los radios de la papaya Mi sombrero Chiligüines y el beso Esta noche pa' Alejandra Ese querido Sin mi sombrero no existo El sombrero Esta noche pa' El Borro El DJ que conquista El 6-8 Sabroso Vamos a la banda panameña de Luises Estimes Zabaleta La banda de la benzina Echale Ha llegado a mercado el plato del Silbo Taxi Todo el personal de la Pantitlán La Pantitlán La Pantitlán La Pantitlán Sopranita El sombrero de Ller Mi sombrero de Ller ¿Cuál es el signo? Sinto mi sombrero Yo no es Mi sombrero de Ller Ya vuelves a ver Ahora mismo no lo de La banda de Ticomar Mi sombrero de Ller A la calle para gozar ¿Cómo se llama? Mi sombrero de Ller ¿Qué te parece como me? Échale, correo Mi sombrero de Ller El compadre de los Tocis No lo encontré Mi sombrero de Ller Lástima vez Ahí está por el chaparrito sexy Mi sombrero de Ller Ahora monkeys y las yoyis ¿Cómo se llama el club? ¿El club qué? Así se quedó Juan Conejo ¡Salsa! 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 Pasa de mi toalla El sombrero de Ller ¡A mí! Bueno, se acompaña el famoso dragón Toma las manos de la nueva invencidad Ciudad Nasa Para el club de Ller Es el chaparrito sexy ¿Qué? ¿Qué los sombreros de Ller? ¿Quién ha visto por ahí? ¿Quién ha visto por ahí? Pero bueno, Angelito, dime por favor Mi sombrero ¿Tú has visto mi sombrero? ¿Quién no lo agarrá? ¿Quién y con sabor? ¿Dónde estará? Esta noche para Gustavo y el Correjo Dime si tú lo has visto Los simboleros de los reyes a casaxas ¿Quién ha visto? Mira que tú tienes La pica Carmen, caras Un poco al bustero Sin mi sombrero Sin mi sombrero no existo Ese es Sonido, sonido, sonido San dulce de Aguapa Conflicto Los hermanos Juárez Echale mamá Para mi galletita Para mi amiga Carmen, caras Con cariño Más pa' ya, güey ¡Au! ¡El pichi! ¡Venga ese tromón, venga ese sabor! ¡A la mercado del caballo simbolero! Con mi sombrero de Ller Para el grande de las chicas 33 Y su esposo Nosotros estamos en la boda Me dijeron Para el juero en la parca El abrán El tenerí Paquito Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona Para mi amigo de Cibopuc de Coyotepec Estaremos allá por sus grupos en Teolonyucan Para mi amiga la chaparrita Luisa con todo el cariño le mandamos esta guanachita Señoras y señores Soy Sifonero de Corazón Es que yo nací para bailar Esto se lo puedo asegurar Es que yo quisiera trabajar Yo nomas nací para bailar En cuanto se escucha este bombear Me comienza a sentir el bembele Que me llena de electricidad De mi trabajo Me despidí Para mi Gaby de la guerrero Nunca supe Causa o motivo Hasta para el cesto en el cuadro Más por eso Anulfo en Chile Los abrazos de mi En Belén Es que yo nací para bailar Esto se lo puedo asegurar Allá para el Cibopuc de Coyotepec Yo nomas nací para bailar En cuanto se escucha Luisa y Chucho Me comienza a sentir el bembele Que me llena de electricidad José Luis Para Angelito de la Guerrero Para Angelito de la Guerrero Vamos a bailar el bembele 36 aniversario Blue Venezuela 25 de septiembre en el cosmos Gran baile Espérenlo Blue Venezuela Ese piano Ese piano Ese piano para los aigados de Robert El Buscao El Toño y Mosca Los de las Tuencas Para mi compadre El Reino Ese marquito Ya llegó el famoso Sayayini Joana Linares Echan el patrán Oye que sabor Gaby Oye que sabor Gaby Esta noche Esta noche para los hermanos Juárez Sonido por clase Allá San Rústula Ese caballo simbolero A San Rústula A San Rústula A San Rústula A San Rústula Para Betty de la Patti Para mi compadre Pepe Huicho La Banda de Tona La Banda de Tona Llegaron los de la joya 28 de noviembre con Fofarón en Superdengue Ayer en esta cana El Chamaco Dominguez tocando Para ellos esposo el Pino Pino Todo el lleno negro de mi compadre Diego Esa noche para la Beba y Fanny La Beba y Fanny La Banda de Tona ¿Qué? La Banda de Tona La Banda de Tona ¿A quién le gusta de mi compadre? Bisco Bofina Guido La Banda de Tona ¡La Superoliga! ¡La Superoliga! ¡Buenos compañeros, amigos Salgado! ¡Hijo de mi vida! ¡La delincuencia 50-90! ¡Para el Picus, Gaby, Chuque, Cesarín! Esteban Simpson, Diana Correira de Colores ¡Para el famoso Gelipillo! ¡Y el ojito se está calco! Es que no, no Es que yo nací para bailar ¡Venmele! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Es que yo nací para bailar! ¡Para los dedos y mi chamaco encima un denguero! ¡Del sabor! ¡Solido Juventud Latina! ¡Mi compadre Benito Juárez! ¡Qué bonito nombre! ¡Ruventud Latina! ¡Para el sonido con clase! ¡Para el sonido con clase! ¡Para todos los cantines de Tepito y de SMAI! ¡Lupe! ¡Lago Sinagüel y Santa Julia! ¡Vámonos! ¡Eche Tremendito! ¡Eche Tremendito! ¡El Tremendito de las Ramos! ¡Para mi Bonnie de la Reynosa! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¿Qué pasó, tu padre? ¡Viva el pescadito! ¡Viva! ¡No se quiso mochar! ¡Lecano Escorpión, mi compadre! ¡Échale! ¡Viva! ¡Para el largo y la corda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Luis! ¡Viva Luis! ¡Para mi carito de los soneros latinos! ¡Oye, galletita! ¡Mamo, domingo, tocando! ¡Que, que! ¡Dedícalos al famoso Johnny de Tepito! ¡Tomo la flexición! ¡Vaya, vaya! ¡Para Oscar de Sacubaya! ¡Los Super Reyes! ¡Para los Rufa Brothers! ¡Seis chifras, vayas, lexas, ostras y dené! ¡Ese es el Cibocullo! ¿Cómo dice? ¡Para mi compañero el Bigotes! ¡Eche de piano, eche de piano! ¡Ese es Gustavo! ¡Para mi amiga Gaby! ¡Sí! ¡La famosa teta! ¡Ramos Rías! ¡Hasta para el Gabi, para... ¡Sharoncita! ¡Sharoncita! ¿Puedes decirlo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡La abalacha del bailador! ¡Tchivoné! ¡Eche de Juanita a Cubanita! ¡Mi compadre el PIN! ¡Mi compadre Chiris! ¡Excelente tema! ¡Excelente tema! ¡Para mi compadre Chiris que nos acompaña!